...aquí no se queja porque aquí no se pone en todo el recuerdo eso... ...pues yo la verdad es que no tengo quejas... ...yo voy a mandar un médico enseguida... ...me atienden muy bien... ...los especialistas se hacen enseguida... ...yo creo que aquí en Melilla no hace falta aprovechar... ...la gente aquí por no es consciente de la gravedad del asunto... ...bueno pues aquí en Melilla vamos a tener ese problema dentro de nada... ...porque en fin, que los médicos se van a jubilar bastante que hay, en fin... ...y ya realmente que la guardia... ...que no la hacen ya los de 60 años... ...es decir que aquí lo tendremos ese problema ¿eh? Hombre bueno porque la Generalitat Pública en Madrid... ...se necesita en Madrid, no en el resto de España... ...solo Madrid, la Generalitat Pública en Madrid está muy mal, está fatal. Parece que está todo tranquilo... ...y no hay ninguna otra noticia sobre el coronavirus... ...en el momento parece que estamos más tranquilos que antes. No sé si quizás aquí, por el hecho de que tienen un plus salarial... ...no sé si a diferencia de lo que ocurre en la península... ...no sé si eso hace que... ...por ejemplo los médicos no se manifiesten como están haciendo en la península... ...pero, pero en fin, alguna vez reventada digo yo... ...porque toda esta carga que ellos tienen encima... ...no se puede soportar. Yo en Madrid a ver todo eso... ...me queda aquí en Melilla, no sé qué pasa.